Este proyecto es muy importante para los empresarios de Colombia, pequeños, medianos y grandes, para que el contrabando tenga penas más altas. El contrabando es la otra cara de la moneda del lavado de activos, de manera que no es aceptable que el lavado de activos tenga unas penas más fuertes y el contrabando unas penas más bajas. Por eso lo que se hace en este proyecto de ley es que quien ingrese al país de contrabando productos por más de 120 millones de pesos, tenga penas que son obviamente de cárcel, pero con condenas que pueden ir de 9 a 12 años. Las cosas se agravan si el contrabando es de combustibles o de alimentos, de forma tal que el país tenga claro que ese contrabandista de gran escala pues va a tener que enfrentar unas penas mucho mayores y que esto es algo que le hace un enorme daño al país por varias razones. Seguridad nacional, porque el contrabando de gran escala alimenta las diferentes organizaciones criminales. El contrabando afecta la competencia, genera una competencia desleal a los empresarios colombianos. Entonces por eso se establecen unas penas acordes con la gravedad del problema de lo que se genera. Estoy muy complacido de que la plenaria del Senado de la República haya aprobado este proyecto que ya pasa ahora a la Cámara de Representantes, porque los empresarios de Colombia estaban pidiéndolo hace mucho tiempo.